Hoy traemos otro Renault y aunque es prácticamente el mismo Sandero, nos enfocaremos en las diferencias y el desgaste que pudo haber producido tras cuatro años de uso. Familia, bienvenidos a Autolatino y hoy analizaremos el Renault Logan año 2018 con más de 50.000 kilómetros de uso. Así es, es el mismo interior del Renault Sandero, ya tuvimos un análisis de año 2020, estamos en la versión Night and Day y tenemos algunas diferencias. En el caso de que tenemos una pantalla de infoentretenimiento, MediaNap 2.0, donde tenemos buena conectividad, estamos muy bien, no es tan rápida, pero estamos bien. Tenemos una pantallita donde nos mide el consumo medio y aquí me estoy dando cuenta que está consumiendo mucho combustible a los 100. Bien, y aquí podemos concluir algo, que aunque es un auto familiar, por su buena habitabilidad, una seguridad justa, aunque si quieres más seguridad a partir del año 2020 en su última generación, ya encontramos dirección eléctrica, encontramos asistencias electrónicas para la conducción y tenemos ya cuatro bolsas de aire. Prácticamente el mismo carro, pero tenemos más seguridad y ahí podríamos ya decir que en esta categoría, para el año 2020, no hay mejor auto con todas sus capacidades. Buena altura sobre el piso, es grande, es bonito, tiene buena capacidad, buena habitabilidad, tenemos un confort normal, pero para el precio es una muy buena opción. No tenemos aire acondicionado automático, en las versiones más equipadas sí los tenemos, aquí es totalmente manual. Tenemos aquí donde debieran de ir los comandos para las ventanas traseras. Tenemos un timón normal, como siempre, no tenemos aquí apliques, como si la encontramos en la versión polar a partir del 2018, 2019. Tenemos regulación en el timón, está muy bien, pero de una manera muy tosca, miren cómo baja. Baja de una manera muy brusca. La misma configuración del tablero, donde lo máximo por destacar es que tenemos tacómetro, pero si no tenemos temperatura para el motor. Mal por eso, porque es bueno estar monitoreando siempre, nos puede pasar, puede llegar a suceder algo allá adelante y no nos damos cuenta hasta que prende el testigo y ya el daño está hecho. Así que no tenemos nada más por destacar, familia, no tenemos retrovisores eléctricos. Tenemos un aplique aquí en piano black y alrededor también un plástico tipo aluminio. Tenemos una guantera de grandísimo tamaño y profunda. Está muy bien. Tenemos aquí también para poner nuestro celular. Como siempre, todo el tablero es de plástico duro. Tenemos un aplique aquí en plástico también, que truena cuando cogemos la manija para cerrar la puerta. Pilar B contundente, puertas contundentes. Si tuviéramos regulación para la silla, no nos cabría la mano porque las puertas son muy anchas, no nos cabe la mano, entonces no tenemos regulación. Regulación, tiradores en plástico de color negro. Para las versiones más equipadas privilege, tenemos motor de 16 válvulas con más potencia, con más torque. Y tenemos todos estos apliques, inclusive también cromados en la trompa. Tenemos, como siempre, muy buen recubrimiento en la tela, aquí que dura bastante tiempo. Las sillas no son con mucho diseño, son cómodas. ¿Y qué tal son las plazas traseras? El espacio para pasajeros es bueno desde la primera generación, tanto para piernas como para la cabeza. Los trayectos largos para dos personas se pueden realizar con buena comodidad. Eso sí, cabe destacar que en esta versión todavía tenemos vidrios manuales difíciles de operar. Y en seguridad, solo tenemos dos apoyacabezas, algo que nos invita a limitar esta plaza para dos ocupantes. Y podemos ampliar la bodega reclinando los asientos en proporción 60-40 para optimizar la carga, que de hecho ya es bastante buena en este Renault Logan. El Logan, como siempre, de todos los autos de este precio, es el que mejor tiene capacidad de baúl, 510 litros. Su competencia más cercana, el amado Chevrolet X-Sale, tiene poco menos de 400. La bodega de este producto está recubierta en moqueta. Los cuellos de ganso le restan un poco de practicidad y pueden maltratar tu equipaje al momento de cerrarla. La apertura es muy incómoda y el accionamiento de desbloqueo es mecánico y muy duro, en especial cuando una mujer tiene las uñas largas. También abre muy poco al desbloquear la puerta, lo que impide levantarla de manera práctica y más aún cuando tenemos las manos ocupadas. En algunos comentarios de los videos pasados, por ejemplo, como el del Renault Logan año 2006, con más de 140.000 kilómetros de uso, encuentro personas, suscriptores, seguidores, que siguen diciendo que los Renault son malas marcas, que no gozan de mucha seguridad. Listo, está muy bien. Para eso estamos nosotros aquí, para analizar y para decirles a todos ustedes ¿Qué tal son los productos de Renault y de todas las marcas? ¿Qué son carros malos? ¿Qué son carros que después de 150.000 kilómetros de uso empiezan a molestar? Pero es que, ¿qué tipo de carro empieza a molestar a los 150.000 kilómetros? Todos en mayor o en menor medida. Los que son más finos, algo también les tiene que molestar. Algo puede llegar a suceder. Son productos muy longevos, son productos de muy buena calidad. Pero aún así, el alternador se puede dañar en cualquier momento. Aún así, cualquier cosa del sistema eléctrico podría llegar a fallar. No está de más. De pronto, una recalentada. ¿Pero por qué sucede esto, familia? Porque has comprado un auto, de pronto sin hacerle peritaje. Has comprado un auto que su anterior dueño no le dio muy buen uso. Eso hay que decirlo. Entonces, ¿qué sucede? Que compramos un auto sin peritaje e inmediatamente a nosotros nos empieza a pedir cosas. O de pronto a los 150.000 kilómetros se empieza a pedir reparada. Muchísimas cosas que hacen que la compra de un auto usado se vuelva un dolor de cabeza. Por eso insisto tanto. Que haya una inspección por parte de ustedes para que un automóvil o para que ustedes puedan comprar un automóvil el mejor posible. El que en mejor estado esté. Tenemos en el canal el análisis de un Honda 2008 con más de 200.000 kilómetros de uso. ¿Ustedes creen, familia, que ese auto no ha presentado problemas? Ese auto ha llegado a presentar algo de problemas. Unos en mayor medida, otros en menor medida. Sabemos que los motores diésel para los conocedores duran muchísimo más que un motor a combustión, que un motor a gasolina. Pero también presentan inconvenientes. También hay que hacerles mantenimiento. También toca vivir pendiente de ellos. No dejar en ningún momento sin revisar el agua, sin recambiar el aceite, sin cambiar los filtros. Es importantísimo cambiar los filtros del aire y del aceite cada que vayamos a hacer un cambio de aceite cuando ya toque para nuestro motor. ¿Y por qué hago esta larga introducción? ¿Por qué comprar auto usado no es fácil, familia? Ustedes saben, no es para nada fácil. Hay personas que compran auto por teléfono, sin verlo, de noche. No debe ser así. Y ya a los 150.000 kilómetros se están quejando porque compraron un auto a ciegas. Entonces muy probablemente el motor ya ha entrado en desgaste porque su anterior dueño no lo cuidó de la manera correcta. Siempre es muy importante cambiar el filtro del aire y del aceite. Motores jóvenes, aceite 10W30. Motores ya con más kilometraje, con más recorrido, ya el 20W50. Entonces, ¿qué pasa? Compras un carro sin hacerle peritaje, sin verlo, y te empieza a pedir cosas, empieza a generar problemas. Eso es lo que sucede cuando compras un carro sin mucho conocimiento, sin ver los videos de Autolatino. Pero, si es un carro que ha sido bien manejado, bien andado, con todos sus mantenimientos preventivos, puedes tener un carro como estos, con más de 50.000 kilómetros de uso, que se mueve bien, agradable. En este momento voy con el aire acondicionado prendido. Eso de que pierden fuerza, esos son los motores pequeños. Aquí no tanto. En el caso de que llegaras a necesitar todos los 131 Nm de este 1.68 válvulas, de pronto sí, lo desconectas, para que ese poquito que le resta al motor, lo puedas utilizar en una cuesta. Pero, de resto, familia, tenemos un auto familiar, ¿sí? No tenemos mucha seguridad. En las versiones menos equipadas, cuando llegó a nuestro país esta generación, venían sin frenos ABS. Afortunadamente estamos en esta versión, que tenemos frenos ABS, pero solamente dos bolsas de aire. Pero sí te puedo recomendar muchísimo esta versión, o el Sandero, a partir del 2020, donde ya tenemos más seguridad. Dirección eléctrica, tenemos frenos ABS, tenemos los controles de estabilidad y de tracción, algo que me parece muy bien, y cuatro bolsas de aire. No es el mejor en consumo. Si lo comparamos con el Chevrolet Sale, el Chevrolet Sale también es dragoncito en combustible, hay personas que dicen que no. El dueño de la unidad, del análisis que hicimos nosotros, me dice que ese carro no hace ni 40 kilómetros por galón. Y también lo podemos comparar con el Chevrolet Veed o el Spark GT con cajuela, con 300 litros de capacidad. Lo podríamos comparar en precio. No en habitabilidad, no en confort, no en equipamiento. Este carro es mucho mejor que el Chevrolet Veed. En eso, no estoy diciendo mecánicamente, estoy hablando en confort, estoy hablando hasta en seguridad. Porque a partir del 2020, el Chevrolet Veed se puso las pilas, cuatro bolsas de aire. Pero no tenía ni control de estabilidad, ni control de tracción, como sí lo hace la nueva generación del Renault Logan y Sandero. Los frenos del Logan y Sandero son buenos, a pesar del peso que soportan. La dirección no es tan suave para ser hidráulica. En algunas ocasiones, para parquear, es mejor con las dos manos. Lo bueno es que en la nueva versión, 2020-2022, es asistida eléctricamente. El Logan se mueve bien a pesar de su motor 8 válvulas y 1050 kilos de peso, aunque sigue siendo un Renault y de bajo costo. La suspensión es suave y la altura sobre el suelo aún mejor, apoyado por rines en aluminio de 15 pulgadas. Los más de 50.000 kilómetros de uso no se le sienten en nada, ya que no percibimos desgaste alguno en esta unidad que probamos el día de hoy por la ciudad de Cali. Este Logan es muy superior a la generación anterior, al tener levemente mayor habitabilidad, mejor manejo, mejor todo. Aunque no es un Toyota o un auto alemán, pero podemos tener la certeza que no nos defraudará si lo compramos con conocimiento. Para el 2018, el Chevrolet X6 era su mayor competencia, pero créanme que este Renault es mejor. La compra y venta de este Logan es excelente, aunque un poco mejor en su hermano de dos volúmenes, el Sandero. En equipamiento estamos justos, sin espejos retrovisores eléctricos al igual que las ventanas traseras, pero sí tenemos exploradoras, direccionales en los espejos retrovisores y pantalla central. Para el 2019, añadimos una nueva competencia en precio para este Logan, pero no en segmento. Ya hablamos de un city car con baúl llamado Chevrolet Beat, el cual lo mejor que tiene es el consumo de combustible. Lo mejor que tiene el Chevrolet Beat, si lo comparamos con este, sería el consumo de combustible. Porque este nos está dando un consumo alrededor de los 32, 33 kilómetros por cada galón de combustible en ciudad. Debe ser que su dueño tiene un manejo bastante agresivo, pero si no te afecta mucho el consumo de combustible, si no te afecta mucho estar tanqueando este Renault Logan, disfruta el auto, disfrútalo, disfruta su zona alta para que sientas más el poder, para que sientas más las revoluciones, si entras que es manejar un auto a buenas revoluciones, con buen pique, es muy chévere. Esto no lo tiene el Chevrolet Beat, esto no lo tiene el Sale. Aquí tenemos 130 Nm, y sería una delicia poder manejar el 105 caballos con 146 Nm de torque. Y para las últimas generaciones de 111 caballos y 156 Nm de torque, debe ser toda una delicia conducirlo. Así que familia, ya sabes entonces que tiene para ofrecernos este Renault Logan, el mismo Sandero, con 510 litros de capacidad. Su competencia más directa es el Chevrolet Sale, pero no tiene el confort, el equipamiento de este Renault Logan. También el Chevrolet Beat, que lo mejor que tiene para ofrecernos este auto, a comparación con este, es su consumo de combustible, alrededor de los 55 km por cada galón de combustible. Este, normalmente hace entre 37 y 38 km por galón, pero si no te importa mucho, puedes andar este carro más agresivo, puedes andar este carro mucho mejor. Así que familia, suscríbete si no lo has hecho, me ayudarías mucho. Comparte este video a esas personas que quieren tener un auto con buena capacidad de baúl, auto familiar, un auto con una seguridad justa. Si quieres tener más seguridad, a partir del 2020, con sus asistencias electrónicas, 4 bolsas de aire, y en sus versiones más equipadas, el motor de 111 caballos. Así que familia, suscríbete si no lo has hecho. Comparte este video a esas personas que quieren tener un auto bonito, con buen equipamiento y buena habitabilidad. Dale like y hasta el próximo video. Suscríbete, es gratis. Chao.